Hola amigos, en este episodio vamos a ver cómo el Tío Zenón es perseguido por un furioso bisonte. Estaba el Tío Zenón paseando por el campo cuando de repente escuchó un extraño ruido. ¡No puede ser! ¡Mejor me voy de aquí! Al parecer, Zenón pudo escapar del bisonte, y ahora, este no lo encuentra. Así que decidió mejor perseguir a una inocente vaquita. ¡Gracias!